Noa, ¿dónde vas con la crema, hijo mío? Hola, muy bien, muy bien, gracias. ¿Puedes decir gracias? Gracias. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos, vamos. 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 café lito mañanero bienvenidos a mi dormitorio llevo toda esta semana que pasa un llevo toda esta semana con básicamente siendo más profe y madre que otra cosa que pasa y vaya y vaya qué quiere ese niño y chupete chupete y venga vamos por el chupete y toma jajaja que divertido que divertido mi niño ay por dios ahora túmbate aquí túmbate aquí ese momento en el que ya son grandes rollo casi que no le gusta ponerse así este momento lo estoy disfrutando antes de irnos de viaje dejé todo limpio no han pasado tres semanas ya no que hemos vuelto no sé el caso es que mi casa está súper sucia súper desordenada bueno súper sucia está sucia desordenada en el sentido de voy poniendo lavadoras y así pero hay otras que se me han atrasado la suya tenía que lavar mis sábanas que ya voy con una semana de retraso los suelos creo que he aspirado algún día pero no los he fregado me da pena porque está siempre en el suelo y no prácticamente también los baños dice un limpio más fondo y la cocina también pero no limpio el polvo es como que quiero limpiar la casa bien y como quitarme eso de el fondo de mi mente en plan de ya está hecho listo así que nada he limpio este dormitorio las sábanas están lavándose y voy a ir haciendo mi camino hacia el salón la habitación de no tengo desastre de ropa que se le ha quedado chica y la he ido amontonando en plan aquí ya la guardaré son tareas que se me han ido ya la haré luego ya la haré luego tipo que no ponen las cosas en su sitio y al final no están en su sitio y necesitas más tiempo para ponerlas en su sitio así que hoy es el día es bien temprano son las nueve y ya limpiado aquí o sea que literal no he desayunado y he empezado el día con mi cafelito y estate así para siempre sí así para siempre con mamá mi niño empezó a mi día con el cafelito y el cubo y la valleta como diría mi madre hoy el día de vileda hoy toca vileda venga vamos a lo que la vile da un trapo de españa si un trapo de españa me acuerdo vamos a recoger juguetes no? mira si se recogen vale? mamá los puede poner lo ponemos aquí y si podemos tirar la jugueta si? gracias gracias ponemos la tapita esto puede ir aquí vale? quieres jugar con eso? no 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 es el turno de la lavadora de noah y la lavadora de noah siempre me toca ir pieza por pieza mirando si tiene alguna mancha extra de caca de comida alguna que no haya tratado en el momento y tengo este spray que descubrí hace poco hace como un mes es mágico lo único he aprendido como de hard way no como a las malas que no puedes ponerlo y olvidarte lo tienes que hacer justo antes de lavarlo porque si no te destiñe pone es un esencial de los padres los niños que comen y se mancha y no se que un tratador de manchas o como un quita manchas un tratador de manchas tío las traducciones son tremendas por ejemplo aquí tenemos aquí tenemos varias manchas en una sudadera nueva quien te daría de comer sin el chalequito quien? y lo único que haces es lo sprayeas así y le pones todo lo que puedes y pi 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 no esto no es para noah esto es para la mami esto es para la mami y nada he ayudado un montón también lo que hago es con jabón de la abuela como yo lo llamo porque al principio me traía jabón hecho por mi abuela y ahora ya compro pastilla de jabón aquí y ya está le doy acto seguido lo dejo en un cubo con agua que ahí tengo cubo con agua porque sé que eso me funciona y a veces tengo miedo de que esto me falle ya te digo porque no lo he usado tanto entonces bueno hago un poco las dos esta semana ha sido de locos pero absolutamente de locos entonces todo lo que haya ido de manchas si no lo ha limpiado Pau yo he ido sé que hay un cubo o sea que Pau también ha limpiado alguna mancha pero yo he ido directamente aquí porque es que os juro que no he parado o sea el martes estaba tan sumamente cansada le dije a mi madre ayer volví de un play date con noah le dije a mi madre en plan de no sé si es que me ha bajado la tensión o si es que estaba muy cansada ahí tuvimos una explosión nada eso es que está muy bien comido di que si todas las palabritas que dice ahora es para comérselo que te como no me toques la cámara tiene tanta ropa sucia que ayer no encontraba un pijama pero le decía Pau es que ya no tiene pijamas le pedí uno por Amazon porque me puse a mirar a ver lo que había porque no quiero comprarle pijamas de manga larga cuando ahora viene el verano pero siento que aún todavía le tengo que poner pijama de manga larga total y digo bueno le compro alguno de dos años me encontré uno rebajado a 7 dólares de algodón orgánico y todo o sea que lo cogí para dos años y espero que le sirva más tiempo este niño ya lleva ropa de 18 a 24 meses o sea que si está sucio hay que echarlo lo quieren meter la lavadora ve mételo así que bueno basta con la charla de de manchas mirad que rápido a la lavadora venga a la lavadora todo a la lavadora te he dicho quieres cerrar la puerta Noa no no eso no eso es de mamá eso es la siguiente lavadora ven quieres cerrar aquí la puerta noa tira la puerta ah este es tuyo si tira la puerta ven great job un poquito de jabón hay que detrás tu al botón venga aquí Noa aquí aquí no no ahí lo apaga en este ves que se enciende la luz vaya por dios este Noa muy bien vueltas 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 si esto es lo que os digo de la habitación de Noa que tengo aquí cosas que no he puesto osea que no he organizado las he ido amontonando aquí y necesitan encontrar su lugar pero no yo voy ordenando y tu desordenando a ver tengo esta cesta con calcetines historias voy a ver los que ya no le están bien y los que están patitiesos estos lo tardo ya los puedo quitar bueno se los va a poner hay falta uno y kleenex que siempre está bien tener a mano otra cosa que voy a hacer va a ser montar una estación de pañales en mi dormitorio porque cuando lo duchamos lo cambiamos en mi dormitorio entonces así tengo aquí para el día y allí para la noche vamos a dejar unos pocos de pañales allí vale así no tenemos que venir hasta aquí no 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 coge me lo esperaba metido aquí en plan no se ve bueno pues nada pues aquí arriba y aquí también tengo la crema del cuerpo para cuando sale de la ducha y el termómetro no 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 toques la pacha porfa no cariño vale coge tus juguetes muy bien vamos a ir después al parque ¿verdad? ¿verdad? después de la siesta vamos a ir aquí ¿vale? y yo voy a ir aquí arriba y yo le voy a quitar ¡Suscríbete! 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 ¡Vaciar la papelera de... ¿Quieres agua? ¡Vaciar la papelera de pañales es algo que siempre hacemos en el balcón! Porque es que eso huele y cuanto más crecen, más huelen. O sea, puede parecer que es una compra absurda porque dice, bueno, lo tiro en la esta. Cuando son bebés, más o menos, pero cuando van creciendo es que eso huele. A no ser que tiren la basura todos los días, que nosotros no la llenamos todos los días, entonces no la tiramos todos los días, no se puede. Gigi, no quieres salir al balcón, cariño. ¡Vuélvete a la cama! No. El balcón ahora mismo es una zona contaminada. Y siempre, aunque tire los pañales enseguida... Que no voy a bajar a tirarlo porque está este despierto. O sea, no voy a bajar ahora. Porque además está el ascensor roto como desde hace un mes. Y vivimos en un tercero. Y no, o sea, no voy a bajar las escaleras con el niño, con lo otro. No lo voy a dejar aquí solo. Total, que aunque tire los pañales right away, la papelera siempre la dejo fuera, pues te iría igual cuatro horas, tres horas, dos horas, no sé, lo que me venga en gana. Porque además hay veces que me olvido. Pero porque sigue oliendo. Entonces la dejo abierta, se airea, suelta todo. No, te he dado el agua para que bebas, no para que nos des un concierto. No, así se puede romper la pajita, ¿vale? No, no te enfades. ¡Que rompes la pajita! ¡Que puedes hacer daño! Y aquí es donde os digo que se me acumulan las cosas. Porque voy lavando y digo, bueno, ya lo colocaré, pero no me da tiempo. Entonces tengo que limpiar esta habitación. Que por cierto, como veis, ha habido cambios. A mi armario, a mi armario. Esto es de Pau, Pau, Pau. Mío, mío y mío. Voy a colocar todo esto. ¡Jesúsito! Eso es para la ropa sucia, no es para los juguetes. El caos de esta casa... Parece que nos acabamos de mungar. Allí tengo lavadoras. Y aquí tengo todo lo de ese mueble. Que si visteis el vídeo anterior, sabéis que por fin lo he pintado. Pero tengo que terminar de forrar los cajones por dentro. Me faltan dos. Los dos de abajo. Y luego tengo que recolocar todo esto y reorganizarlo, por supuesto. Porque como que ese mueble antes no estaba terminado. Al principio cuando nos mudamos no había nada. Pero luego dijimos, da igual, aquí podemos... Era como un poco vertedero. Cajón de la mierda, pero en vez de cajón, convertido en mueble. Rollo, echamos todo lo que no sabemos dónde va. Noa, los mocos, ven. Mocos limpios, cada vez que le limpio los mocos a Noa. Recuerdo lo mucho que odiaba que mi madre... Eso, que no sabes todavía soplar bien. O sea, bueno. Recuerdo lo mucho que odiaba y me da muchísima pena. Pero hay que quitárselos, ¿verdad? Nos encantan estos cereales, tanto a Noa como a mí. Tienen 8 gramos de proteína y 0 gramos de azúcar. O sea, ¿cómo puede ser? Solo llevan garbanzos, tapioca, que no sé lo que es en español. O sea, no sé decirlo. Proteína de guisante y sal. O sea, no pueden ser más limpios. Que a Noa le encantan. Se los come solo... No son de niños, o sea, son para adultos, pero... Eh... Se los doy a Noa también. Toma, aquí tienes. Súbete. Súbete a la silla. Y yo me los voy a poner con leche y fresas. Lo que hay es que hay una o no hasta mañana, pero... Yo como casi 3 horas más tarde. ¿Te gustos? De nuevo. porque cuando las sábanas se hacen pelotas y no se secan del todo entonces siempre cuando ya casi va a terminar la paro para recolocarla pero no, está seca del todo así que voy a meter la de Noa y a poner otra lavadora, ven vamos a dejar las sábanas aquí Noa, saco de dormir Toma, te los acerco Toma, saca tú Sí, hay algunos que hay que tenderlos ¿Vale? Esos para tenderlos y estos a los secadores Venga, ven Vamos a tender esto al tenderete Ok Ha pasado un rato He fregado el suelo de mi habitación He fregado el suelo de la habitación de Noa He aspirado ahí porque si no luego es que cuando tengo me tengo que aspirar todo y fregar todo y cambiar el agua y no sé qué acabo súper cansada Total, que he hecho eso He acostado a Noa y me he sentado en el sofá He editado todo lo que he grabado de este vídeo Y ahora me da una pereza levantarme Me he bebió un café Y sabéis que acabo de quitar toda la ropa de aquí, ¿no? Esperad No sé cómo lo hago O sea, es que siempre hay ropa en esa cama No se libra Voy a limpiar Voy a ordenar esto No lo voy a colocar Lo voy a montar aquí porque voy a seguir poniendo lavadoras Voy a limpiar este cuarto y así ya me paso al salón A Noa no le queda tantísimo por despertarse Lo hemos pasado ahora de dos siestas a una siesta Esto está mojado Esto tiene que airearse un poco Como que estamos en ese periodo de transición Todavía no lleva así ni una semana Se ha despertado ¿Qué iba a decir? A ver si me cunde bastante cuando se despierte Es mi culpa por haberme sentado Vamos a seguir por el salón Hay que tener cuidado porque si te pueden caer encima te pueden hacer daño, ¿vale? Ay no, son muy bonitos, ¿verdad? Son muy bonitos, ¿verdad? Sí, muy bonitos ¿Qué tiene ahí mamá? Fotos ¿Tiene fotos de Noa? Y de los abuelos De papá De mamá ¿Verdad? Sí, pero no se tocan, ¿vale? Que está bien una cajita de cristal y te puedes hacer daño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Gracias Sí, gracias por dárselo a mamá Venga, mami lo pone aquí, ¿vale? Gracias ¡Guau! Madre mía, cuántas cositas ¡Vamos! ¡Gracias! Ok, este es para las madres Uff, yo ahora estoy agotada En plan de Pau Pau se ha llevado a Gigi y a Noa al parque Y ha sido como un gustazo Pero esto hace un año Me hubiese hecho sentir culpable En plan de, como no quiero estar con ellos Pues que a veces necesitas eso Que no te toquen, que no se te pongan encima Que no oír nada Es como la desconexión de... No sé, lo cuento porque Esto a mí hace un año me hacía sentir culpable Como el querer estar sola El no querer estar con Noa A veces sobreestimularte Te agota Te agota si llevas muchos días de fiesta Te agota si llevas muchos días de viaje Te agota si estás mucho trabajando Te agotas si estás muchos días con gente Aunque te lo estés pasando bien Es como que a veces necesitas estar... Bueno, hay personas que necesitamos estar Sola o en silencio como para recargar Y bueno, lo digo por si hay por ahí Alguna mamá o algún papá que se siente así Que sepan que ya somos dos Me falta fregar el suelo y limpiar el cuarto de baño Y no os voy a engañar También me falta la hornilla La hornilla no está muy sucia Pero hay que limpiarla Lo que pasa es que quitar todo eso Es que es de estas de gas Y es... O sea, 20 minutos me lo lleva Así que eso lo voy a hacer mañana Y el baño, como que lo quiero limpiar muy a fondo también También lo voy a hacer mañana Voy a fregar el suelo Y lo vamos a dar todo por hecho He limpiado la cocina y no he grabado nada Porque no tenía espacio Y ahora he borrado cosas Y digo así, grabo con el teléfono Porque en realidad... O sea, grabo con la cámara Porque en realidad con la cámara Se queda mucho mejor Nada, voy a fregar el suelo Antes de que vengan estos señoritos del parque Y le he dicho a Pau Después de estos 6 días sin parar El día de hoy sin parar de limpiar O sea, nadie... Este es un reel que vi en Instagram también Que ponía como que mi... Mi problema es que cuando yo limpio la casa Nadie puede pisar la casa Nadie puede hacer pipí y caca O ducharse en la casa Nadie puede comer en la casa Y básicamente nadie puede respirar en la casa Esa soy yo Es que ahora no quiero que nadie me ensucie nada Que ahora nadie me toque nada de ningún sitio Hoy no se cocina Hoy no... Cuando llegues Te llevas la llave del coche Te montas en el coche Con los dos personajes Te vas al súper Te traes lo que quieras Hecho del súper O de algún restaurante Y cenamos de take out O sea, no pienso cocinar No pienso cenar tarde Y no pienso que nadie me ensucie la cocina Así que... Creo que me lo merezco Es jueves Y os prometo que esta semana Es que ha sido un no parar Un no parar Pero estoy contenta de que la he superado Música Gracias por ver el video.